saludos mi gente de lo más a la moda tv ropa va a estar portando directamente a nuestro canal de youtube si es la primera vez que un vídeo de nosotros te invito a que te suscribas ahí abajito y le deja la campanita para cuando suba un vídeo ser de los primeros en internet así que mi gente gracias a todos por el apoyo que siguieron en nuestra cuenta de instagram instagram puto con slash lo más a la moda tv tienen que estar siempre bien pendiente a todas nuestras redes sociales instagram y aquí a nuestro canal de youtube gracias a 85 mil suscriptores vamos para los 100 estamos súper activos y nada vamos a empezar rápidamente con las noticias tienen que seguirnos siempre nuestro instagram para que vean todo lo que está pasando pero vamos a arrancar con que osuna y anuel se vuelven a seguirle las redes sociales ustedes saben que hubo un tiempo que ellos estuvieron dejándose no se seguían este en varias entrevistas pues dieron a entender que estaban alejado y eso y que si yo ya están de vuelta siguiéndose en el instagram digame allá abajo en los comentarios si espera el disco de los dioses y esperan esta producción de anuel y osuna por otra parte con cuyo le está mandando fuego y al parecerle quiere guerra chiquense este vídeo buenos días mi gente estamos aquí en pr y voy a estar aquí una semana así que todos aquellos que hablan cositas y mierdita siempre que yo estoy de viaje pueden hablar mierdita que yo estoy aquí en la isla sin miedo que luego pudimos ver en trap house latino que el dominio responde a estas palabras de coscuyuela que le envíen el location dile que estoy donde lo pusieron a correr a él dile que todavía lo estamos esperando que llegue pobre mueca mano oíste pobre mueca cabrón qué piensan sobre esto que le contestó el dominio obviamente para coscuyuela y este preview que lanzó sobre el tema que él tiene junto a anuel por otra parte sinfónico lanza una carátula que al parecer va a ser lo nuevo de el segundo volumen de los g4 de new generation escríbeme en los comentarios quién tú piensa que debe ser estos nuevos artistas que esté en este disco que ya el primero fue un éxito y se descubrió muchos artistas como la momia y esa que ya también estaba por ahí dando roque este lugar la l muchísimos artistas que tiene sinfónico ahora y los g4 de abajo quiénes son los próximos que deberían de estar en esta producción también pudimos ver que el audio carrion se encontraba con un hobby oficial al parecer se viene una colaboración esto lo pudimos ver en el perfil de trap latino in y déjame que tú piensas de esta futura colaboración por otra parte anual estuvo en una entrevista con la gente de billboards y estuvo con jamie fox haciendo una transmisión y dejó saber que viene un documental junto a jamie fox sobre su vida el video del video de mi vida jamie fox como mi madre jamie fox como mi mamá chris y i ha hecho ella era como lo que vamos a hacer con jamie fox y me dijo que la gente me iba a decir yo de la reacción de anuel y que también en su mamá le mandó saludos a james fox que una gran fanática así que déjame llevar los comentarios si está esperando esta historia o este documental de la vida de anuel bad bunny también se une a adidas para el lanzamiento de un nuevo calzado el próximo año con una nueva versión de la adidas forum del 84 para las que están en esta foto esto lo vimos yo soy molusco en instagram déjame abajo que tú crees de esta tenis si estás ready para cacharla también quería anunciarles que se acerca el remix de only fans de john martino donde se va a estar presentando en este remix histórico va a estar luna y va a estar jay cortez mike towers joy santana bright arcángel y nengo flow este 23 de octubre john martino only fans así que ese tema va a estar bien cabrón tiene que estar bien pendiente esta semana hemos visto también una historia extraña del mayri que ustedes saben que yo el mayri se había retirado como que indice de la de la música celular no no como quien dice ya se ve retirado de la música secular y hemos visto unos varios movimientos extraños en su cuenta de instagram en una en un tweet digo en una publicación este que que hizo natana el cano puso lo siguiente el mayri hace tiempo que regresó es más nunca se fue y eso nos da a pensar muchas cosas entiendes porque ya el mayri estaba retirado de esta vuelta y entonces también hubo un un inbox o un dm que el público cheque en celos el diablo en patines con los que tiene que ser el retorno así que díganme ustedes qué piensan sobre este voicemail o este este voice que le envió a través de instagram a natal el canal piensa que el mayri regresa o no regresa a la música urbana dejamos la lleva en los comentarios y eso es todo por este episodio vigente gracias a todos por siguiendo en todas nuestras redes sociales facebook instagram twitter si desean promocionadores tiene que escribirnos allá abajo en la caja en la caja de la descripción está nuestro email y nuestro whatsapp para que se comunique con nosotros mi gente así que sigan dándole like a nuestro contenido comenta no hay abajo de qué país nos ve así que mi gente estamos activos familia o pesima esto es lo más álamo a debe oye y antes de irnos queremos también darles gracias a los que siempre comentan en nuestro canal de youtube le vamos a estar enviando en cada vídeo le vamos a estar enviando saludos gracias a m mejía ángel rh leonardo rodríguez mayra gómez que ni el chaparro en siguió el ponce y sabe martina p9 flex y allá así que gracias a todos por comentar en nuestros vídeos sigan suscribiéndose y dale like en la campanita para cuando son vídeos te enteres de nuevo con todo el mundo